Ante la cuarta ola de contagios por Omicron, Puebla registra un aumento en el número de casos que se registran en personas que tienen menos de 22 años, así lo informó la Secretaría de Salud. A pesar de que las cifras arrojan que los jóvenes son quienes más contraen el virus, este sector de la población le interesa vacunarse. De acuerdo con la dependencia estatal, la mayoría de los casos se registran entre los 14 y 17 años. Además, en lo que va de la pandemia, 4.791 menores de edad se contagiaron. Hay que vacunarse a todos porque vacunarse salva vidas. Sobre todo ustedes, los jóvenes que tienen mayor movilidad en estos momentos. Sí, así es, salimos y aunque sea el vacunarnos nos va a ayudar a nosotros y a los que estén con nosotros. Este sector señaló que aun cuando ya recibió la segunda dosis, mantiene activas las medidas sanitarias. El uso de corbeucas cuando voy a salir de casa, cuando entro pues me echo un gel acto bacterial o me echo aerosol para descontaminarme. En Puebla, se aplicaron más de 7 millones de vacunas contra COVID-19. Con imágenes de Nery Lucero, para CET Noticias, A.Nurales.